Bueno, vamos a ver entonces la perspectiva de ese espacio dentro de unas escaleras tal y como las ve, tal y como lo ve ese señor. En realidad este es nuestro punto de vista. Y está mirando las escaleras, está viendo las de la derecha que bajan y esta que sube. Y luego habrá que ponerle un pachamanos a todo, ya no sé para no tapar. Fijaros que esto, una forma fácil de hacerlo, hay muchas maneras, es considerar este bloque con el primer bloque aquí hasta este descansillo. Luego hasta el siguiente descansillo, que será este de aquí, que por supuesto coincidirá aquí con esta vertical, o sea, recuerda que por ejemplo estamos en la vertical y será el segundo tramo. Bueno, lógicamente desde aquí hasta el primer descansillo, pero a la misma distancia que desde aquí al siguiente descansillo. Podríamos quitar esto, ya que queda trozo detrás. Bueno, incluso podríamos quitar esto, que es el grosor, que viene detrás, y esto de aquí. De esta manera también podemos quitar esto, y aquí nos dejaría ver el toque este del grosor de las escaleras. Ahora vendría esto, y aquí lo terminamos con una rotura. Bueno, pues esa sería la forma de hacer este esquema, lógicamente entre los escalones, si es el mismo plano que este, pues esas líneas no existirían, y lo mismo para todos, ¿no? Pero bueno, ese tramo feto tampoco vamos a... Una vez que ya tenemos clarificado eso, que esta distancia, este el primero, será igual a la distancia hasta el segundo, o sea que podríamos traer por aquí una paralela a esta, y en el momento que cortara aquí a esta vertical, pues tendríamos aquí el segundo bloque. Y por último, hasta el tercer descansillo, pues será un bloque igual que estos dos, ¿no? O sea que el tercer descansillo en realidad serían los tres grupos estos. O sea que en realidad, cuando esto termine aquí exactamente, esto debe estar lineado aquí con esto, esta medida será igual que esta, ¿vale? Si está bien dibujado, no es que coincida mucho, pero bueno. Bueno, eso quiere decir que podemos hacer un primer bloque, con lo cual ya colocaremos ahí ese cuadrado. Un segundo bloque, colocaremos aquí, y el tercer bloque aquí. O lo que es lo mismo, lo único que hay que hacer es esto. Tenemos que hacer esta forma, con tres alturas, ¿no? Esto es un prisma hueco, como ya sabemos, es un prisma hueco, y ahí va hasta allá, bueno, esto debería ser algo más pequeño, ¿no? Tenemos ese prisma hueco y habrá que hacer uno por cada uno de estos elementos, de manera que ahora nos quedamos abajo con este rectángulo, luego en el siguiente nos quedaremos con este cuadrado, de manera que basta con que dibujemos aquí los cuadrados estos, ¿vale? En este caso, el descansillo ocupa todo, ¿vale? De acuerdo. O sea, que en realidad estos dos descansillos son los que van a estar diferenciados, mientras que estos dos no lo van a estar, por lo tanto podríamos quitar esto, por ejemplo. Bueno, pues esto es lo único que hay que hacer en perspectiva, y nada más. Esto, sabiendo que lo vamos a hacer tres veces, y que en el primer tramo nos quedamos con el rectángulo, o sea, con el de aquí, en el segundo tramo nos quedamos con este, y en el tercer tramo con este. Y luego el cuarto ya se repite este otra vez, ¿vale? Bueno, hecha esta introducción, pues ya pasamos rápidamente a hacer el rectángulo, dibujamos la posición del cuadro, aquí tenemos esta mancha de siempre, pero bueno, vamos a intentar bajarlo un poco, aunque nos va a cuadrar ahí, está tan centrado, ¿no? Bueno, tenemos entonces aquí la línea del cuadro, ¿vale? Y vamos a marcar la posición del punto de vista. Después prolongamos la línea del plano adecuado, en C, y ahora vamos a colocar, por ejemplo, como estamos colocados un lateral, tendremos que colocarnos por aquí, y el cuadrilátero, por ejemplo, puede venir por aquí. Vamos a desviar un poco hacia aquí, para que no nos toque casi nada ahí. Entonces el cuadrilátero será este. Como vemos, estamos dentro del espacio de la perspectiva, el cuadro está dentro del espacio donde estamos, entonces aquel punto de vista nos quedará, por ejemplo, aquí. Voy a poner simplemente una cruz, ¿vale? Y ahora estoy haciendo simplemente el descansillo, este descansillo largo, ¿no? Lógicamente, si esto es de una casa, pues aquí habría una puerta, etc. Entonces aquí tendremos una puerta, aquí tendremos el grosor de la puerta, tendremos ya la puerta, esta línea que aparece, y estas referencias las podemos poner. O sea que esta puerta se repetirá, pues, en cada una de las esquinas. Tendremos una aquí, otra en frente, y arriba igual. Bueno, pues tenemos hasta ahora estas dos líneas, y ahora vamos a hacer las otras dos, y ya hemos hecho esto. Los coloco, por ejemplo, aquí. Yo lo coloco así, a partir de aquí. Bueno, tenemos entonces ya esto, y por último hacemos aquí el bloque, el rectangular. No tiene por qué aproximarse a aquel, lo estamos haciendo aquí a conveniencia. Terminamos aquí esta línea. Bueno, por último, hacemos estos tres detalles, estos tres bloques, estas direcciones, y las colocamos aquí. Para aprovechar espacio, luego necesitamos este rectángulo un poco y ya está. Vamos a cerrarlo por aquí. Y vamos a terminar esto. Bueno, tenemos ya ese bloque, y si queremos, como esto es algo alto, bueno, podríamos hacer un descansillo así. O sea, no había problema. Entonces, darle la misma medida a esto que a esto de aquí. Vamos a darle igual. Aquí no, aquí esto es más grande que esto, pero bueno, aquí lo vamos a hacer igual. Bueno, en casi todas las casas es igual. Entonces, esto mide 9, no, 8,5. 8,7. No es fácil medir ahí con el precio. 8,6. Bueno, 8,6. Bueno, ya que hemos marcado eso, como va a ver, el chocón no nos llegaba, porque estamos utilizando el cartón y por último, este grosor lo dejamos aquí también para esto, con lo cual marcaremos también aquí 8,6. 1,7,8. 1,7,8. 1,7,8. Bueno, pues ahí nos van a salir dos cuadrados. Bueno, y ya tendremos esto. Bueno, ya solo hay que hacer la perspectiva a esto y darle las alturas y nada más. El punto de vista ya lo tenemos aquí. Entonces hacemos la perspectiva de esta figura. Vamos a marcar la posición de la línea de piedra. Vamos a traer esto más hacia arriba. Entonces, como siempre, prolongábamos esta línea. Vamos a hacer rápidamente el cuaderno del resto. Esto ya no lo explicamos, ya lo vimos muchas veces. Tenemos aquí una traza, tenemos aquí una otra. Tenemos aquí esta. Esta. Esta de aquí. Esta. Y nos faltan estas dos. Entonces, esta de aquí. Y esta de aquí. Y esta de aquí. Y esta de aquí. Bueno, lo podemos entonces subir en precisión con el plano de cuadro. Esperemos que es esta línea y esta corta ahí. Bueno, por último, colocamos, por ejemplo, para que no interfiere en esto, aquí, la línea de tierra. En este punto. Vamos a aplicar esto de aquí. Tenemos aquí la línea. Y las jugas, aquí, pues como estamos en este espacio, nos van a quedar muy cerca. Se van a abrir mucho. Entonces, eso va a distorsionar mucho la perspectiva. Por eso, si no queremos que se distorsione, habría que sacar esto fuera. Bueno, nos va a pasar lo que aquella vez, que salía el punto de tejado por detrás del observador. Bueno, entonces tenemos aquí una fuga. Y aquí la otra fuga. Bueno, pues esas fugas las subíamos siempre al horizonte. Vamos a poner el horizonte. Tiene que estar a la altura, esta, más o menos, un poco del primer tramo. Bueno, pues el primer tramo puede estar aquí. O sea que el horizonte no debería estar muy alto. Si este es la altura del señor, pues debe estar... Incluso podría haberlo, o sea que quedaría más, más, incluso. Bueno, vamos a poner la altura aquí. Tenemos aquí la línea del horizonte. Bueno, y ahora subimos las fugas al horizonte. Y ya tenemos aquí la primera fuga va a ser esta y la siguiente fuga va a ser esta. Bueno, dejamos el color rojo. Recordad que por el punto de vista que es este punto, hacemos paralelas a las dos direcciones que queremos, obteniendo las fugas. Y las fugas las subiremos a la línea del horizonte, mientras que ahora las trazas las subiremos a la línea de tierra, ¿vale? Bueno, hacemos estos verticales por las trazas y ya tenemos todo el cuadrilátero, que era lo que queríamos. Entonces, ya vamos a ir rápido. Entonces, colocamos aquí una vertical. Este es el papel que se haría rápido porque se haría con las dos reglas, así. Iríamos desplazando así, irían saliendo todas seguidas, pero bueno. Aquí no lo puedo hacer así, porque os sujeto la regla o... Tengo aquí, por ejemplo, la primera. Y puedo ir marcando para ir más rápido. Así. Aquí esta distancia. La segunda. Aquí. La siguiente. Aquí la siguiente. Este punto. Bueno, la fuga no la necesito. Esto, aquí. Aquí, aquí, hasta aquí. La siguiente. La siguiente. Tengo este punto. A ver. Tengo este. Puede ser que me marque. Tengo aquí esta. Tengo el primero. Tengo el segundo. Ahora tengo el tercer punto. Espero que este ángulo de 90 esté bien. Porque el otro día estaba midiendo esto y no tenía 20 grados. Aquí. Tenía bastante menos. Tengo el segundo punto. Lo siguiente. Lo único que hago es subir todas las trocas a la línea de tren. Puedo nombrarlo para que quede más claro. Punto 1, punto 2, punto 3, las pulgas no las cojo, punto 4, punto 5 y punto 6. Aquí arriba igual el 1, el 2, el 3, el 5, normalmente los dibujos se les ponen detrás, y 6. Entonces ahora vemos, ¿cuáles van a la fuga de F prima? Pues el 1, el 2, el 4 y el 6. Viene por aquí, el 1, el 2, el 4 y el 6. Ya tenemos estas 4 líneas. Y ahora los que van en esta dirección son el 3, el 5 y el 7, que no subimos ahí. O sea, impares. Aquí va por números alternos. Todos tenemos el 3, el 5 y el 7, sin esta dirección. Y nos quedaría todavía aquí el 8, que queda aquí. Aquí también subiremos aquí. Vamos a ver esta línea completa. Subimos el 8. Hacemos la vertical. Creo que queda sobre la línea de tierra. Bueno, pues como decíamos, el 3, el 5, el 7 y el 8. Y por último, el 8, que nos queda aquí el 3. Bueno, pues ya lo tenemos todo completo. Vale. Vamos a abrirlo más por aquí. Y vamos a abrirlo más por aquí también. Y vamos a abrirlo más por aquí también. Bueno, podéis ver ahí estos cuadriláteros todos aquí arriba en la perspectiva, los podéis ver. ¿Qué? Se puede invertir. Fijaos. Si yo a este cuadrilátero grande, le voy a quitar esta línea que no me hace falta. A este lo llamo uno. A este lo llamo uno. A este tres. Cuatro. Cinco. Este es el seis. Este es el siete. Bueno, este es el mismo que este. El uno. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, por ejemplo, el cuatro? Aquí abajo. Este, ¿cuál sería? Aquí abajo. Fijaros cómo está ahí la perspectiva. Este cuál sería ahí arriba. Fijaros que este cuadrilátero de aquí es este de aquí del centro, ¿no? Pues todos estos están alrededor. O sea que este sería el uno. El dos será este. El tres será este. El cuatro este. El cinco este. Seis. Y el uno otra vez este. Grande, ¿no? Fijaros que sale muy abierto, muy distorsionado porque me he colocado dentro de la figura. Entonces tengo que ver que este está por detrás de mí y este también está por detrás de mí. Por eso tiene que aparecer así. Lo que pasa es que, claro, sale tan pequeño que no se va a distinguir plano. Y ahora si hago el siguiente cuadrilátero, más arriba, pues ya voy a colocar este cuadrado que es lo único que me interesa. Si hago el siguiente, coloco el siguiente cuadrado. Con lo cual ya tengo las ramas, ¿no? Bueno. Entonces, una vez ya que tengo esto, podría, si me despisto un poco, borrar estas líneas o marcarlas así un poco discontinuas o poco visibles para poder centrarme más ya solo en el espacio perspectivo, ¿vale? Bueno, por último, para concluir. Tenemos estas aristas en las esquinas de las paredes, ¿no? Tenemos esta vertical, tenemos esta por aquí, bueno, por aquí. O sea que tendremos una por cada esquina, ¿no? Bueno, pues ¿dónde quedan aquí? Pues una quedará aquí, otra quedará aquí, otra aquí. Aquí vemos esas tres. Ahí no se ven. Pero aquí el señor las vería, ¿no? Ya que las tiene en frente, ¿no? Lógicamente, la que no va a ver es la que queda detrás de él, ¿no? Entonces, ya que tenemos esas esquinas, las marcamos. Y le damos la altura a todo este muro, que no tendría final, ¿no? No tendría final porque por ahí sigue habiendo escaleras hacia arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a marcar esas verticales y ya tenemos entonces... Eso nos da una mejor idea de cómo es la figura en el espacio. Entonces, si marco por aquí una vertical, entonces tengo que ir por aquí. Si marco la siguiente vertical, voy a entrar por aquí. La marco un poco más arriba porque sé que ahí va a venir una rampa, hasta el distancillo, ¿no? Y aquí viene la última vertical por este punto. Va a venir otra rampa. Bueno, pues simplemente ahora le daremos las alturas. ¿Qué altura tiene? Pues hagamos que, por ejemplo, esta rampa quede por debajo del horizonte a esta altura. Marcamos aquí la altura y lo que hago para esa rampa valdría para todas. Esta altura que le voy a dar aquí, por ejemplo, le voy a darle 5 centímetros, bueno, 6 centímetros. Recordamos, es un 6. Bueno, si ya fugo hacia allá, pues realmente esa rampa va a venir por aquí. Es el primer descansillo, viene por aquí. Y si ya tengo esa línea, pues solo tengo que levantar aquí una vertical, aquí otra vertical, y donde aquí, donde corte aquí, jugar hacia ese punto. Donde corte a la vertical, jugar hacia ese punto. Fijaros que ya tengo la primera rampa, ¿no? A esta altura. La siguiente rampa, pues, al doble de altura, aquí. Pues cojo esta medida, la coloco aquí, coloco este punto, y como queda sobre este cuadrado, pero cojo la altura, la coloco aquí, ¿no? Es esta altura, ¿no? Sobre una vertical por aquí, pues tengo esta altura, me cae aquí. Bueno. ¿Qué haré? Pues hacer el cuadrado si está sobre el 5, porque aquí se sube el siguiente cuadrado, ¿no? Entonces, si hago ese cuadrado que va a esta fuga, al levantar aquí una vertical, pues tengo el siguiente cuadrado. Bueno. Ahí lo tenemos ya, ¿no? Eso quiere decir que esto jugará hacia ese punto. Y ahora ya, como aquí no es fácil de ver, y menos para vosotros, que estáis lejos. Pues esto... Bueno, pues tengo la línea de aquí atrás de ese cuadrado, ¿no? Aquí podría acercarme, sino aquí no hay quien entienda nada. Bueno, pues decía, la altura esta, que es el segundo descansillo, este es el primer descansillo, y este es el segundo. Entonces, el primer descansillo venía por aquí y fugaba hasta este cuadrilátero, ¿no? Y el segundo lo pongo aquí y fuga aquí de manera que corta ahí. Por lo tanto, al fugar hacia la misma fuga aquí, ya tengo el cuadrado visto desde abajo. Vale. Este ya lo tengo. Y ahora levanto por aquí una vertical. Corta. Y esto debe jugar hacia ese punto. Con lo cual, el cuadrado es el de la altura. Bueno, pues según eso ya tengo. Si tengo los dos cuadrados, pues ya tengo todo. Podría seguir haciendo otro por encima, el descansillo de aquí arriba, al triple y de altura. Por ejemplo, el triple y de altura, pues ya sería coger esto otra vez más y cae aquí. Exactamente. Entonces, sabemos que va a venir aquí. Pero me interesa aquí en la traza. La traza corta aquí lo puedo colocar aquí, por ejemplo. Entonces, es esta altura. Esta altura la coloco aquí y llego hasta este punto. Por lo tanto, el descansillo superior viene por aquí. Vale. O sea que el techo, el techo paralelo a este, de este señor, llega exactamente a una altura de tres unidades. Tenemos el primer descansillo, que es este. El segundo, que es este. Y el tercero este, que ya va a ser todo este. Yo lo corté aquí, pero se diría todo. Vale. Con lo cual, como corta aquí, pues tengo que este descansillo continúa por aquí. Esta línea tendrá su correspondiente arriba. O sea que hago aquí la vertical. Y como esta fuga hacia este punto, pues esta de aquí también jugará al mismo punto. O sea que vendrá hasta aquí. Fijaros ya cómo se distorsiona. ¿Vale? Esta línea es paralela a esta, al mismo punto, entonces el descansillo viene por aquí. Y la paralela a esta viene por aquí arriba exactamente y por aquí. O sea que la parte de arriba de este muro es este, ¿vale? Vamos a ver si está bien. Esto viene por aquí. El punto este corresponde a este. Este corresponde a este. No, no es esta línea. Parecía que se inclinaba. O sea, esta viene por aquí y es la que va aquí. O sea, es esta línea. Bueno, como vemos darle tres alturas es muy poco. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí, bueno, se supone que el descansillo este, si nos ponemos aquí arriba, el señor ya chuparía con la cabeza en el siguiente descansillo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que realmente el descansillo termina aquí, no continúa por encima de la rama. Esto que termina... Esto sí que continúa hasta aquí. Hasta este punto. Y ahora, la parte del descansillo, esto ya lo necesitamos, la parte del descansillo vendrá por aquí, en el piso superior, ¿no? Lo que tiene por aquí. O sea que el descansillo, el techo, por así decirlo, esto ya lo ponemos en el descansillo, el techo es este bar. Bueno, eso quiere decir que la rampa esta vendrá desde este punto, quitamos ahí esa línea que sobra, desde este punto hasta este, y tendrá la fuga exactamente en esta vertical, ¿vale? O sea que aquí queda la fuga, bueno. Con lo cual, la otra línea de aquí, que también será esta otra esquina de la rampa, irá a la misma fuga. O sea, irá a esa fuga, ¿vale? Bueno, como descontiendo. O sea que ya tengo esa primera rampa con la fuga que necesariamente quedará hacia aquí. Si hago ahora la rampa que une este punto y este, o si estas dos líneas, sé que es algo lioso, pero bueno, esta de aquí, esta de aquí, necesariamente caerá la fuga en la vertical por este punto. O sea, la vertical por aquí, la vertical por ese punto me va a detectar la fuga de esta línea, ¿vale? O sea que tengo esta línea y tengo la de atrás. Esta línea corta aquí exactamente en este punto, y la de atrás corta exactamente también en el mismo punto de pasaje, por este punto, por este, y a la misma fuga, ¿vale? O sea que tengo la siguiente rampa hasta este punto. Y la última, pues vendrá hasta aquí. Como esta es la parte superior, levanto por aquí una línea vertical. Y está exactamente esta vertical aquí. Levanto por este punto una vertical. O sea que no va a salir de aquí, va a salir de aquí. Bueno, voy a hacer esta la primera. Entonces viene desde este punto hasta esta. O sea que la rampa superior, si os fijáis, sale exactamente del punto de la vertical por aquí, este punto, hasta aquí. Y debe fugar exactamente entre abajo. Si hago esta línea, debe fugar exactamente. Ok. Y fijaros que esta línea será igual que esta de grande. ¿Y por qué? Porque esta es igual de grande. Porque esta fuga que queda aquí abajo de esta línea, pues al igual que esta de aquí arriba, pues va a quedar exactamente igual. Bueno, porque si el observador, si yo soy el observador y estoy delante del cuadro y tengo una escalera que sube y otra que baja con la misma inclinación, una valla hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces fijaros que la inclinación en mi caso sería esto. Desde mi punto de vista una paralela hacia arriba o una paralela hacia abajo. Deben quedar las fugas a igual distancia, ¿no? O sea, por eso esta fuga quedará exactamente a igual distancia del horizonte que esta otra, ¿no? La que sube va a esa fuga y esta que baja va a esta fuga. Bueno. Bueno, por último, esta es la proyección de la rampa esta sobre el plano horizontal. Esto es un plano horizontal. Entonces, si subo esta línea aquí arriba mediante una vertical, también tendré en la parte superior de la esquina de esta rampa. O sea, por aquí levanto una vertical y ya no nos vamos a extender mucho más porque si no, si ahora empezamos a hacer los grosores de todo eso ya no acabamos. Fijaros que esta línea es la rampa esta. Es la proyección de esta rampa en el suelo y viene desde aquí hasta aquí. Y corta aquí arriba a esta, que sería la proyección de esta ahí arriba, y la corta aquí. Que podemos ya dibujar esto ahí hasta aquí arriba. Eso quiere decir que esto corta aquí. Por tanto, como eso corta aquí, necesariamente estos tres puntos están alineados. Esta fuga, este punto y este punto. Bueno, si no lo está, es una cuestión de trazado, pero debería de estar. Bueno, pues estos tres puntos ya los tenemos alineados. Bueno, pues esa es la rampa vista desde el observador, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora ya podríamos quitar todas las líneas sobrantes porque si no, eso no hay quien lo entienda. Bueno, entonces nos quedamos. Son las partes visibles. Tenemos aquí esto que sería el piso donde estamos. Esto ya no lo necesitamos. Tenemos esta rampa que sube por aquí. Tenemos luego esa. Luego tenemos esta. Y luego tenemos esta de aquí. Ahí detrás no se veía esa línea. Bueno, tampoco se ve nada de esto. Es verdad que es una intersección de los dos muros, pero queda dentro de esta rampa, ¿no? Y esta línea pues no existiría en la proyección de este cuadernátero hacia arriba, pero bueno. Y esta sí que existiría porque es una intersección. Fijaros que esto que he hecho aquí, ahora también tendría que hacer, igual que esto baja hacia esta fuga, ahora tendría que hacer desde aquí hacia esa misma fuga otra rampa. Fijaros que esta y esta son paralelas, ¿no? Esta y esta son paralelas. ¿Qué quiero decir? Que si estas dos van hacia ese punto de fuga, esta rampa de aquí también tendrá que ir hacia ese punto de fuga. La vamos a hacer entonces. Y así queda más completo. Bueno, pues decíamos, estas dos fugan hacia f. Voy a poner esto de f1 y esto de f2. Por lo tanto, la proyección de esta línea que era este punto también fugará hacia el mismo punto. O sea que la rampa de las escaleras de abajo vendrá por aquí y sale de este punto, arriba sale de este punto y aquí sale de este punto. Y como las escaleras llegan exactamente solo hasta este punto, entonces aquí deberemos hacer una vertical para terminar ahí el punto donde concluyen las escaleras. Fijaros que vienen hasta este punto. O sea, traemos este punto. Bueno, hacía falta que lo bajáramos porque es el cuadrado este, ¿no? Pero si lo seguimos bajando, cae aquí. Y si ese cuadrado lo seguimos bajando, pues ahora cae ya no sobre el plano horizontal, sino sobre este plano. Bueno, si el dibujo está bien hecho, otra vez estos tres puntos deben estar alineados. Este, este y este. Con lo cual tenemos aquí ya que las escaleras vienen este tramo. Y ahora tenemos otro cuadrado que debe fugar hacia esta fuga. Debe fugar hacia esa fuga, con lo cual estas líneas deben desaparecer. Y ahora hacemos el siguiente cuadrado. El siguiente cuadrado viene por aquí, hasta este punto de fuga, y viene por aquí, que es el descansillo inferior. Viene por aquí. Y si nos fijamos, esto viene hasta este punto, por lo tanto, el descansillo corta aquí abajo, en este punto. Otra vez estos tres puntos están alineados con este. Aunque realmente esta línea no existiría. Y ahora fijaros que las escaleras estas que van por aquí son paralelas a esta. Y estas tenían esta fuga, que ya se borró. Venían por aquí. Entonces tenía esta fuga hacia aquí. Que esta ya no coincide en altura con la que teníamos por aquí. ¿Por qué? Porque estoy más alejado. Al estar más alejado. Bueno, eso es lo siguiente. La rampa siguiente, una vez que tengo el cuadrado, el cuadrado se proyecta aquí. Fijaros que grande sale aquí. Este cuadrado, visto desde aquí abajo, el de abajo queda aquí. Y ahora esta fuga, ahora vemos aquí las que se corresponden. Esta fuga es la misma que esta y cae aquí. Por lo tanto, las escaleras de este lugar vienen por aquí. Y vienen por aquí. O sea que ya tengo este tramo, es paralelo a este de aquí. Los puntos deben estar alineados. Y llega exactamente hasta este punto. Y llega exactamente allí que ya no se ve. Y como esta línea será paralela a esta, irá a la misma fuga. Que vendrá por aquí. Entonces aquí vuelve a darse el cuadrado por aquí. Que fuga hacia aquella línea. Y corta la vertical por aquí. Con lo cual tengo otra vez el cuadrado. Esto solo es cuestión de paciencia. Pero si os fijáis no es nada complicado. Estoy considerando siempre las fugas, pues las que son paralelas con la misma fuga. Esta tenía esta fuga aquí. Siempre sobre la vertical en la fuga primaria. Entonces todas estas cuatro van hacia ese punto. Igual que estaba hacia aquí, pues ahora el cuadrilátero este, donde corte aquí, la paralela que abajo iría hacia esa fuga. Pero ya no se ve. Con lo cual ya no habría más que hacer. Está completo. Vale. Bueno. Entonces quitaríamos las líneas. Y ya para clarificar. Porque ahí no hay quien entienda nada. Lo que podemos determinar, ya que quitamos las líneas que quedan al final, pues es marcar realmente por dónde van los escalones. Bueno, dejamos las líneas de intersección también. Esta no se vería. Esta tampoco. Esta de aquí tampoco. Esta de aquí tampoco. Y hay tanta línea que tampoco está por detrás. Habría que darle también el grosor a todas las ranzas, etc. Y a los muros y a todo. Pero bueno, vamos a prescindir ya de los grosores. Si no, vamos a torear. Bueno, y aquí abajo tenemos esta línea. Bueno, vamos por último a marcar los escalones y ya concluimos. ¿No? Recordamos que lo dejamos así como si fueran de papel. Sin grosor ninguno. Porque si encima ponemos ahora todos los grosores, bueno, ya digo que eso nos adivine a todas las partes. Lo que aquí esbozamos un poco estos grosores. Esto que decía, esto tiene grosor, pues viene por aquí, etc. Bueno, eso nos olvidamos. Aquí lo dejamos todo como si fuera de papel. Lo que sí marcamos los escalones. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, por aquí vendrían los escalones hacia esa fuga que decíamos, que era esta aquí. Y vendrían por aquí, aquí un escalón, otro. Entonces, aquí arriba ya no se vería, quedarían todo por aquí. Aquí nos quedarían hacia esa fuga. Y aquí nos quedarían hacia esa fuga también. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí, que aquí es más difícil estar tan abrigo, que estos ya los hacemos con regla. Entonces tenemos estos que bajan, estos que bajan, y luego por aquí sube hacia ahí arriba, sube por aquí, aquí ya lo vemos, está por detrás. Y aquí termina, aquí termina la parte superior. Bueno, esa es la lógica de la ejercicio. Recordad que ahora, a partir de aquí, pues igual que esto fuga, aquí vemos que esto cae aquí, la fuga, ¿no? Pero, en realidad estas líneas deben ir a la fuga horizontal. O sea, que esta vendrá por aquí y tendremos que estas líneas fuga hacia allá, igual que estas fuga hacia aquí. O sea, que ahora todas estas líneas deberíamos poner la fuga donde estuviera. Lo mismo esto, pues habrá que hacer el grosor y fugar todas, pues hacia aquí, todo esto. Y así con todas. Y aquí lo mismo. Habría que poner aquí los perfiles, etc. Y aquí, igual, esto fuga hacia este punto. Bueno, creo que más o menos se intuye por donde iría la cosa. Y lo que decíamos, el grosor, pues será duplicado. O sea, que esta línea fugará hacia el mismo punto. Esto fugará hacia el mismo punto ahí. Luego esto le damos el grosor por aquí delante. Ya no lo vamos a hacer por lo que decíamos. Mucha línea. Pero habría que darle a todo el grosor. Por lo menos, para que se diferencie bien. Esto ya no se vería. Y esta línea, pues tampoco existiría. Ni esta de aquí. O sea, que todas estas ya desaparecen. Ya que es esta parte de la pared. Realmente no existe. Mientras que esta sí que existiría. Esta está por ahí detrás. Esta también. Esta también. Esta también. Y todas estas jugarían hacia este punto. Por aquí. Ya se distorsiona mucho porque quedan, pues, muy desplazados del ángulo de visión. O sea, quedan por aquí estos escalones. Quedan por aquí, respecto al punto de vista, fuera del ángulo de 60 grados. Bueno, pues esa sería la forma de calcular. Y, por último, la puerta esa que teníamos aquí, pues, quedaría aquí. Donde la pusiéramos, ¿no? Por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Y, por supuesto, jugando hacia este punto. Pero no habría que jugar aquí, también hacia adentro, etc. Para la oreja de la osola. Bueno, pues eso sería, al final, ya lo que nos quedaría. Para que nadie se líe. Pensad, simplemente, en que todas las paredes tienen el mismo punto en común. Y, a ver si aquí nos sale... ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, por ejemplo, el conjunto de estas líneas que sigue esta dirección, pues, luego, esto viene en sentido contrario, ahora esto seguirá en la misma dirección, esta que aquí arriba, en la misma dirección, en la misma fuga, etc. Y, luego, que van quedando sobre verticales, por ejemplo. La fuga de estas que bajan y estas que bajan queda aquí. La de las horizontales queda aquí. Mientras que la que sube en ese mismo plano queda aquí arriba. O sea, que las tres quedan alineadas en una vertical y a igual distancia. Vale. Por último, habría que colocar también el pasamanos. Pasamanos es lo mismo. Pasamanos habrá que colocar aquí, por ejemplo, a esta altura. Van a la misma fuga. Vienen por aquí, vertical. Ahora, por aquí, esta fuga va hacia abajo. Debe jugar hacia este punto. Hacia este punto. Ya no se ve el final. A ver, somos más precisos si lo hacemos aquí. Debe jugar hacia este punto. Mientras que esta de aquí, fuga. Lo digo porque, a veces, la perspectiva no es fácil ver por dónde van las fugas. Entonces, ahora tenemos esta. Ahora esta bajada. Como vemos, hacia esta fuga. O sea, que viene por aquí. Hasta aquí. Y al llegar aquí. Pues debe fugar hacia esta. A ver. Debe jugar por aquí. Hacia esa. Hasta llegar a este punto. Y ahora es una paralela a esta que fuga hacia esa. Bueno. Por lo cual, ya tendríamos también todos los pasamanos. Bueno. Pues esto sería ya el resultado final. Entonces, si no lo hacemos con regla. Por lo menos, saber bien hacia dónde van las fugas. Cuáles son comunes. Los descansillos son horizontales. Van todos hacia el horizonte. Cosa que no pasa con las rampas. Cosa que no pasa con las rampas. Bueno. Pues eso sería ya el ejercicio. La completa. Y ya podríamos quitar todas las fugas horizontales. Y ya podríamos quitar todas las fugas horizontales. Fijaros que simplemente fui a hacer este cuadriláter y darle las tres alturas. Para el cuadrado de abajo. El de medio. El siguiente piso. El siguiente piso. Y el último. Pero íbamos dando distintas alturas y nos iba dando ya ahí todas las fugas. Bueno. Pues lo dejamos aquí. глаза. ¡Ah! Gracias.